¡Suscríbete al canal! Vais por ahí como dos niñazos. ¿Os creéis que es un juego? Volviendo, saltando, luchando y disparando. A mí me va. Vigilad vuestra espalda. Aquí todos somos familia. Te quiero, tío. Me jugaría la vida por ti. ¿Qué pasa, compañero? Quiero tener una hija. Sería estupendo. Pero que no salga con polis. No saldrá con nadie. Vale. Nunca. 52 de la 105 North Avenue. 313 recibido. ¿Qué buscamos? Droga, dinero y armas. ¿Hablas inglés o español? ¿Estás bien, tío? Estoy bien. ¿Qué? Esto brilla más que el anillo de mi vieja. Ese tío tramado. No eres detective. Ven conmigo a la casa. ¡Policía! Bueno. Un abuelo a la casa. Bora.